¿Saben que una de mis comidas preferidas son los churros? Y hoy mi abuela Mela me va a enseñar cómo hacerlos Lo primero que vamos a hacer es poner una taza de harina Abrimos un poquito Echamos una pizca de sal o dos pizquitas Y luego vamos a echarle el agua a hirviendo Y todo esto lo mezclamos ¿Cuál es el punto exacto de la masa? La masa tiene que quedar un poco pegajosa Y casi que pareciera que le faltara agua Ya está lista y ahorita la vamos a meter en la máquina donde vamos a hacer los churros Ahora le vamos a poner la tapa La cerramos Y vamos a empujar el émbolo Hasta que tú me avises que están saliendo los churritos por ahí ¿Ya? ¿Ya? Ahora vamos a la cocina donde tenemos aceite caliente Y siempre hay que proteger la mano con un guardia Aquí tenemos el aceite caliente para poder echar los churros Abuela yo me voy a poner lejos porque los niños no deberían acercarse al aceite caliente Ya le he hecho el azúcar Primero vamos a cortarlos Ok Mejor le voy a echar el azúcar lejos de la sartén Por fin ya es hora de probar los churros Gracias abuela por ayudarnos a hacerlos Entonces vamos a probarlos Ok Me gusta Muy rico Gracias 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 Gracias